Un vehículo fue calcinado intencionalmente con una persona en su interior en el Istmo de Tehuantepec. El crimen atroz ocurrió en un camino de terracería en la Agencia Municipal de Santa Teresa, en la demarcación de Santa María Mixtequilla. Policías informaron que el auto incendiado es un taxi tipo Tsuru, con placas de circulación 6320SJJ. Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones realizaron una revisión a la unidad de motor y en la cajuela encontraron restos humanos calcinados. Las investigaciones continúan para conocer la identidad de la víctima. Con información de MBM Televisión.